Ayer se llevó a cabo el desalojo de un pasaje vial en el sector de Pueblo Nuevo. Según el encargado de esta dependencia, los comerciantes ambulantes están invadiendo las calles de manera descontrolada. Este pasaje ubicado en el sector de Pueblo Nuevo fue desalojado por la Oficina de Control Físico en operativos realizados en horas de la mañana. Según lo manifestado por Ángel Olmedo, jefe de la unidad, el callejón había sido invadido por una persona, impidiendo el paso del peatón. Hoy en día ya estamos dando paso en uno de los pasajes de Pueblo Nuevo, haciendo una demolición de una vivienda que se encontraba en plena vía. Dijo que al igual que este pasaje peatonal, se desalojarán otros en este sector, esto dando cumplimiento al auto del juzgado segundo administrativo. Estas son instrucciones que estamos siguiendo de acuerdo a un proceso que se llevó a través del juzgado segundo administrativo. Ya estamos entrando en la parte operativa directamente porque ya los procesos jurídicos ya culminaron. Agregó que estos operativos no es un capricho de la Oficina de Control Físico, pues así lo exige la ley y por ende debe cumplirse.